Robin Hood con grandes figuras, El Fantasma de Canterby, La Bella y la Bestia, Coach con Pablo Alancón y Manuel Callao, Buscados con Belén Franchese, Alejandro Müller y Alejandro Fiore, y el productor de Ramón Torres por toda su gira en Latinoamérica. Presentamos a Daniel Lino Pérez. ¡Presentamos a Lino entonces! Muchas gracias, productores de cine, de teatro. ¿Qué esperamos para hoy? Buenas tardes, muchas ganas de divertirme, de pasarla bien. Conocemos a muchos participantes que ya nos fuimos viendo y otros que son de las otras sedes que nos vimos. Tenemos esa expectativa, está bueno que pasemos una linda tarde, que ustedes apoyen a lo de ustedes y le den el empuje a los otros que no conocen, que acá arriba a veces no lo pasan tan bien, pero son artistas que vienen a mostrar lo tuyo y estaría bueno que todos le demos un ambiente cálido a todos ellos. Muy bien, muchas gracias Lino, genial. Muchas gracias. Próximo jurado. Ya a los 12 años comenzó a estudiar canto, y a los 18 años comenzó a estudiar canto lírico con el maestro Alfredo Mateoni, director del coro del Teatro Argentino. Integró como cantante distintas orquestas de tango, como Los Reales de Horacio Malvalente. Fundador de la Escuela de la Voz, el instituto más prestigioso de la ciudad de La Plata. Ahora presentamos a Raúl Picone. ¡Fuerte el aplauso para Raúl Picone! ¡Boa! ¡Fuerte el aplauso para Raúl Picone! ¡Fuerte el aplauso para Raúl Picone! ¡Fuerte el aplauso para Raúl Picone! Trabajó en teatros y espectáculos como Buklesque en el Cubo. Eva, el gran musical argentino con Nacha Guevara. El Murdel de París. Calíbla y el fantasma de Canterville de Pepe Cibriaglia. El mañana. Poestista de diversos espectáculos como Drácula el Musical. CAC, galardonado con el premio Estrella de Mar 2015, entre sus trabajos en televisión, se destacan Casi Ángeles en Telefe y aquí podemos hacerlo en Canal 7. Presentamos a Rodrigo Villani. ¡Fuerte el aplauso para Rodrigo Villani! ¡Qué canchero! Impresionante. ¡Colestante y todo! ¿Qué esperas para hoy? Espero que me se aprenda. Espero divertirme, espero emocionarte. ¡Fuerte el aplauso para Rodrigo Villani! Y vamos ahora, próximo jurado. Ingrisada de la carrera de teatro musical en la Fundación Julio Boca, fue coprotagonista en la obra musical infantil Tanguito Mío, estrenada en el Teatro Argentino de La Plata en el año 2014 y luego repuesta en el año 2015 en el Coliseo Podestá. Pisó escenarios como el Teatro del Cubo, Centro Cultural Kirchner y Teatro Auditorium de Mar del Plata. Presentamos a Julieta Francese. ¡Fuerte el aplauso para Julieta Francese! Muy bien, Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muy bien, ¿qué esperamos para hoy? Y quiero disfrutar, sobre todo de los artistas que son. Es una carrera muy difícil la que tenemos por delante, pero espero disfrutarlo mucho a todos. Muchas gracias, Julieta. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Vamos con el próximo jurado! Poetista, coreógrafa, cantante, bailarina y actriz. Su formación artística comenzó desde muy pequeña en canto y distintas danzas. Su carrera comenzó con un programa televisivo infantil. Fue figura principal en diversos cruceros mundiales. De una vez llegada a Buenos Aires, fue elegida por Pepe Cibrián para el protagónico de Emeraldra, de Corobado de París. Fue protagonista también de El Fantasma de Cantabilia, de Lola Pembribes. Pisó los escenarios más importantes del país, como el estadio Luna Park. Y fue protagonista de diversos espectáculos que giraron por todo Sudamérica. ¡Presentamos a Mara Fox! ¡Fuerte el aplauso para Mara Fox! ¡Mala! ¿Qué sentimos hoy? ¡Ay, estoy tan emocionada, estoy tan nerviosa! ¡Qué lindos que se los ven a todos y tan hermosos ahí! ¡Ay, los chicos se van a emocionar, se van a lucir! Venimos a ver un show maravilloso, porque estos 26 finalistas ya son 26 ganadores. Y se les va a poner la piel de gallina y vamos a disfrutar, así que bueno. ¡Un gran show! ¡Un gran show! ¡Muchas gracias, Mara Fox! Ya están los jurados en sus lugares. Y ya estamos por comenzar con el momento más importante del día. Repito, no va a ser el más importante saber quién de todos ellos será el ganador. Si no, el más importante será verlos acá, a los 26 arriba del escenario. Vamos a comenzar con la primer participante. ¡Un fuerte aplauso para Francisca!